Bueno, doña Silvia, quisiera primero que me comentara un poco acerca, bueno ya se presentó la papeleta del comité ejecutivo, ¿cómo tomó usted esta inminente llegada a la fe de fútbol? Bueno, te lo digo como se lo he comentado a la mayoría de tus colegas, vea, fue una decisión muy pensada, yo me decidí antier a las 8 de la noche a darle el sí a don Osahel, porque quería que fuera una decisión tomada con responsabilidad, en el sentido de que quisiera primero tener el espacio para poder tomar decisiones, no quería llegar a llenar una papeleta por un tema de género, que mucho se habló y que lamentablemente fue una discusión que se generó, pero al final de cuentas yo creo que los que estamos en la papeleta tiene que ser por un tema de idoneidad, pero también le dije a don Osahel que él va a contar con mi apoyo en todo sentido, pero que también en los momentos que lo tenga que confrontar lo voy a confrontar, él me conoce y quería estar muy segura de que él estuviera claro de cuál era mi posición dentro de la papeleta. Algo que a mí me llamó la atención es el hecho de que fuera de manera unánime, algo que costaba mucho que sucediera, y también la representación de muchos pesos pesados, por llamarlo de alguna manera, de la primera división, ¿qué tanto crees que eso también le pueda ayudar a seguir esa evolución del fútbol nacional? Yo creo que logramos lo que hace muchísimos años no se da, y precisamente es tener una única papeleta, esto muestra el liderazgo de don Osahel, haber logrado primero el apoyo de la federación, seis clubes regresan a integrar el comité ejecutivo, algo que no se daba también desde hace muchísimos años, y que la UNAFUT pueda tener mayoría, lograr el apoyo de las otras ligas, y al final de cuentas yo creo que todo está alineado para que logremos tener un comité ejecutivo, no solo de muchísima experiencia, lo cual me llena a mí de satisfacción, yo creo que yo soy probablemente la más joven en el sentido no de años, sino de experiencia de los que están integrando el comité ejecutivo, pero también con una enorme experiencia en temas de gestión, que yo creo que podría aportarle muchísimo a la federación, de la mano con enormes conocedores en temas deportivos, yo creo que vamos a amalgamar ese conocimiento y a generar muy buenos resultados. Me imagino que ya han tenido conversaciones ustedes previas a lo que va a ser ya el tomar el poder, lo que va a ser el próximo primero de septiembre, ¿cuál es esa prioridad que van a tener ustedes como nuevo comité ejecutivo de la federación? Hemos hablado en general de objetivos, compartimos una visión muy parecida y objetivos muy similares todos, primero queríamos tener claros de que íbamos a ser la única papeleta para ya sentarnos a planificar, sobre todo por dos razones, una, porque hay que respetar que todavía existe un comité ejecutivo que está tomando decisiones en este momento y no quisiéramos entorpecer esa labor, pero también considerando que bueno, ya ahora sí que tenemos la certeza de que se trata de una única papeleta, claro que hay que sentarse a trabajar, y también hay que esperar los informes de los miembros del comité ejecutivo, eso es sumamente importante, yo lo he venido insistiendo, vamos a ver los informes de fin de gestión que presenten esos miembros del comité ejecutivo, revisarlos y a partir de ahí empezar a plantear un orte, por supuesto que hay temas que ya tenemos establecidos, intervenir ligas menores, fortalecer la formación de jóvenes, volver a invertir en infraestructura que hace tiempo no se hace en este país, el tema de la selección mayor ha sido tal vez la punta del iceberg y en lo que todos nos hemos enfocado, pero la federación no solo eso, hay muchos temas que hay que intervenir, y yo creo que hay que establecer un plan de trabajo con cronogramas irresponsables de las personas que van a ir asumiendo cada uno de esos temas, y por supuesto una asesoría deportiva a la par de cada uno de los temas, porque hay un tema de gestión, hay un tema político de gestión que es del comité, pero hay un tema deportivo donde hay que poner a las personas que conozcan de lo que se va a hacer ahí. Doña Silvio, ¿se cree que hay, bueno, usted ya bien lo acaba de mencionar, que la selección nacional mayor es solamente la punta del iceberg, ¿se cree que hay un debilitamiento en los últimos años desde las bases del fútbol nacional? Sí, definitivamente yo sí en lo personal, por lo menos yo creo que como una costarricense más es lo que he visto, y en ese sentido me parece que hay que empezar a ver desde abajo, porque si logramos inventar esas bases adecuadamente, que son primero que nada los procesos de formación de las ligas menores, volver a retomar quién va a asumir cada una de las ligas, cuál es el perfil, cuál es el liderazgo de las personas que van a asumir esas ligas, me parece que a partir de ahí podemos sentar los cimientos necesarios que tenemos que tener para lograr los resultados en la mayor. Yo creo que lo que está pasando en la selección mayor refleja que precisamente hemos descuidado esas bases. Yo sí me voy a meter en el cuarto.